Música Bueno bandidos, salimos hace dos días de Ushuaia Estábamos haciendo noche acá en Ushuaia Bueno, esto es acá que recorrimos playa larga Que se lo mostramos en el video anterior De Ushuaia hicimos una caminata por la Laguna Azul Laguna Turquesa De ahí fuimos hasta Puerto Almanza Volvimos de Puerto Almanza Fuimos y en Toulin hicimos noche La idea era venir de Toulin y seguir hasta San Sebastián En San Sebastián hacer noche y cruzar al otro día al continente Volvamos para el costo de atrás, hay que estar más para atrás Cruzar al otro día al continente Pero cuando llegamos a San Sebastián El playero, el que despacha combustible de la estación de servicio YPF Que está ante cruzar la frontera Nos avisa de que había alerta amarilla al día siguiente O sea, al día de ayer Para hoy quiero decir, para el día de hoy De vientos fuertes Y los días siguientes O sea, hoy y mañana De hecho es verdad Hay vientos muy fuertes Entonces decidimos seguir Cruzamos a territorio chileno Seguimos todo territorio chileno Cruzamos la barcaza Y ahora estamos nuevamente en Río Gallegos En Río Gallegos La idea es agarrar Y tomar la ruta 5 ¿Dónde está la ruta 5? Acá está La ruta 5 Hasta el Calafate En el Calafate ya quedarnos ahí un par de días Un día, a ver, ver, ver qué pasa Porque agarrar la 40 Todo esto por la 40 Primero Hay partes que nos han dicho Un viajero que salió antes que nosotros Que nos está contando Que está totalmente destruida Hay un pedazo Son 95 kilómetros Que es para romper el vehículo A eso sumado los 73 malditos Que los 73 malditos El ripio no es tan jodido Pero los 95 kilómetros Dicen que son muy, muy feos para hacer Y encima dicen No te perdés de nada No hay nada llamativo como paisaje O aventura Solamente la aventura es decir Voy por la 40 desde el kilómetro 0 Pero rompo el vehículo Así que como nuestra idea No es romper el bandi De Río Gallegos Vamos a agarrar Y vamos a ir todo por la ruta 5 Hasta el Calafate De ahí del Calafate Veremos qué hacemos Esa va a ser la trayectoria Ahora momentáneamente estamos acá En Río Gallegos Vemos cuántos días nos quedaremos Nos quedaremos un par de horas Veremos hasta que pase la alerta amarilla Y arrancaremos ¿Qué pasó? Un, dos, tres A ver ¿Qué tal bandido? Buen día Bueno Estamos arrancando Para Calafate Vamos a agarrar Como le explicaba en el mapa Anteriormente Vamos a evitar ese tramo De la 40 Porque nos encontramos Con unos motoqueros Que nos acaban de decir Lo mismo que nos dijo Este muchacho Andrés Que lo conocimos en ruta Que este tramo de abajo En la pancita Como quien dice Para subir Es solamente por decir el hecho Hice la 40 Como dice Cari No romanticemos la 40 Está destruida Estos muchachos en moto Me dijeron No la volvería a hacer nunca más Ese pedazo Y todo aconsejan cortar Por la 5 Y como nosotros Queremos disfrutar el viaje Queremos cuidar el bandi No queremos hacer una aventura Romper un vehículo En el medio de la nada Vamos a agarrar por ruta 5 Me extrañó Uno puede esperar Por ejemplo De una camioneta Un vehículo Que diga Si está destruida No se puede pasar Pero gente en moto Motos en duro Contornado Buenas motos Que digan eso Ahí ya Uno ya entra en la duda 100% Y más que duda Afirmación de no hacer Ese tramo Ya lo habíamos hablado Con Cari ¿No Cari? Atrae La que está firmando es Cari Está muda Pero está firmando Sí Nosotros El que lo quiera hacer El que lo quiera hacer Que lo haga Nosotros no queremos Romper vehículos No queremos Queremos ir tranquilos Cero estrés Hemos tenido viajes Que por el camino No hemos disfrutado Pero Es una opción De nosotros El que lo quiera hacer Que lo haga Que lo haga No nosotros La idea no es romper el vehículo No, no, no Y disfrutar Obvio Así que estamos volviendo 30 kilómetros Por la 3 A la entrada De Gallegos Y de ahí vamos Para armar la ruta 5 Estamos a 300 kilómetros 270 más o menos Bueno bandido Llegamos a Calafate Calafate Llegamos a Calafate Cari Llegamos a Calafate Bien Bueno Una ruta Hermosa del viaje Muy lindo El viaje La verdad que fue muy acertado Venir por ruta 51 En ese YPF Que está ahí atrás Ahí Cargamos combustible Con la llenada De tanque Regalan dos cafés Con leche Nos pegamos un baño Ahí La ficha para bañarse 5 minutos 700 pesos O sea que el baño Fue bastante rápido Ahora vamos a agarrar Vamos a ir un poquito Al centro Seguro que vamos A noche por acá Vamos a ver si Mañana hacemos O pasado Glaciar O algún paseo Algo de eso Hasta ahora Venimos bien Algo para acotar Cari Creo que es una ruta 5 No 51 ¿Qué dije 51? Bueno, no Ruta 5 Ruta 5 No, soy un desastre Soy un desastre ¿Ves que tomó los pastillitos? Bueno Acá estamos Nos estaban diciendo recién Que posiblemente Aparentemente Hoy está cerrado El parque nacional Así que hoy Ahora después Vamos a ver bien El tema ese De los parques nacionales Nos dijeron Que cobran 1500 pesos La entrada por persona Vamos a ir a ver Y nada bandidos Llegamos al Calafate Después le vamos a comentar El tema precios De la zona Que ya nos están diciendo Que son bastante salados 3400 pesos El kilo asado Y así Un montón de cositas Nosotros vamos a probernos En un mercado Y veremos lo que hacemos Bueno, veremos lo que hacemos No, vamos a disfrutar Nada bandidos Llegamos a Calafate Y bueno Sigan viendo el video Que seguro Algo más vamos a hacer Bueno bandidos Ahí atrás Dejamos estacionar El bandí Estamos en frente El laborde Está crecido Parece Una belleza Ahora vamos a estacionar Estamos buscando un recuadito Vamos a estacionar El laborde El tipo Vamos a sacar Sacamos Hay por acá Recién Hay muchos Estos hay también Bueno Entonces evidentemente No sabemos Si vamos a ir a estacionar Arriba del bandí Porque Hay viento Y hay frío No repara nada Y acá esto es un Es un Baño de los apurones Guiño guiño Seguro que mañana pasado Vamos a ver Si podemos ingresar Al glaciar Ahí vamos a ir Para el otro lado Vamos a ver Si desayunamos Pero Bien Cari Bien 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 Dos kilito y medio Dos kilito y medio Cinco kilos Es más Lo que peses Está bien 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 Vamos a ver Oh Oh Entrenando para las pasarelas Cari Estamos desayunando En un reparo Cari Se compró Unas media luna Están tomando su café Yo estoy tomando un tecito Me gusta el té Estamos ¿Qué? Bueno Me gusta el té Así que Estamos desayunando Acá en el reparo Porque Es lindo esto Disfrutar Del lugar Ahí le muestro Miren En la naturaleza El agua Hay patitos Por allá No sé si son cisnes O qué Son blancos Con cobotos Y negro ¿No Cari? Sí Capaz que son cisnes Claro Pero no Pero no sabemos Qué puede llegar a ser Si alguien sabe Que nos comente ¿Por qué? Y porque le erramos Siempre Le erramos la ruta Nos lo borran A la fauna A la fauna Autóctona Del lugar Que calidad Bueno Vamos a ir paseando Bandido Bueno Bandido Para datos Para los que vengan Viene el motorcoro Viajando Donde está el cartel Del calafate Justo acá En el frente Del lado argentino Hay un lugar Permitido Para estacionar Y pernotar Los motorcomes Nosotros estamos Haciendo noche En una estación De servicio Una YPF En la que está En la entrada Del calafate En ese YPF Lo que tiene Bueno es que está Más a resguardo Por el viento Por el frío Así que No hay problema Por eso Pero acá También está permitido No hay problema ¿Tengo el pelo largo? No Un, dos, tres Bueno bandidos Estamos agarrando Para el glaciar Perito Moreno Tenemos aproximadamente Entre 77 Y 80 kilómetros Bueno amigos Llegamos Al estacionamiento Del glaciar Ahí está el bandi Acá hay varios autos Estacionados Esperen que voy a subir Acá para que vean mejor Ahora tenemos que subirnos A un micro Que nos lleva Hasta el glaciar Así que ahora Vamos a ver Creo que tenemos Que ir hasta allá Espero que voy a cambiarla acá Tenemos que ir hasta allá Y tomar un micro Que nos lleva Hasta la parcela Del glaciar También aventamos A unos amigos Franceses Los trajimos en el bandi El bandi Anda haciendo de la suya Cari El bandi Bueno Bajamos del bandi Y ahora tomamos Un colectivo Que nos lleva A la pasarela Vamos a ir mostrando Por donde va el colectivo Esta es una Que nos lleva ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Karin, hay más noticias. A partir de acá ya no se puede fumar. Tomar cerveza dice que tampoco. ¡No! No, no, a partir de esta pasarela se puede fumar. Ahí vamos a cambiar para que vean. ¡Guau! Es imponente. Acá donde se hace la galería. Ahí se hace la galería, la famosa galería. Sí, esa es la famosa galería. Vamos a seguir bajando. La verdad, bandido, es que es imponente. No sé si se llega a apreciar en las imágenes. Pero para que tengan referencia, allá hay un barquito. Ahí hay un barquito, miren. Adelante lo que hay barquito, si llegan a ver, son unos calles. Pero es imponente. Pero es imponente. Es una belleza. Por eso les decía que no sé si se llega a apreciar en la imagen. Pero es imponente. Es una belleza. Entonces, si quita todo mi ángelio, se quita las aplicaciones. Por eso le llame de la cara. Beh, la persona te vaya a ver. No, no, no. En la cara de la cara de la cara. Me vea la cara todo mi ángelio. Me vea la cara que ha bien. Bueno, no, no. Me vea nada. Me vea la cara. Me vea la cara que hacía todo el total de la cara. Me vea la cara. Cari, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, ahí lo vamos a mostrar donde está la famosa y es maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por vernos, gracias por compartir, gracias por su apoyo. Abrazos grandes a todos ustedes, a todos los amigos de Tección Universal, de Tección Argentina. Nos vemos en la próxima aventura. Nos despedimos acá desde el Calafate. Chau, chau. 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 Chau.